Bienvenidos, en este vídeo exploraremos el enfoque instrumental en la enseñanza de las matemáticas. Veremos cómo las herramientas tecnológicas no sólo facilitan la resolución de problemas, sino que también transforman nuestra comprensión y aprendizaje de conceptos matemáticos. Empecemos con dos conceptos fundamentales. Instrumentación e instrumentalización. Instrumentación. Se refiere a cómo los estudiantes adoptan y adaptan una herramienta para resolver problemas matemáticos. Es el proceso de aprender a usar la herramienta. Instrumentalización. Se refiere a cómo el uso de la herramienta influye en la manera de pensar y abordar problemas matemáticos. Es el impacto de la herramienta en el aprendizaje. Las herramientas matemáticas median la relación entre el estudiante y el conocimiento matemático. Modifican las estrategias de resolución de problemas y la comprensión conceptual. El desarrollo del conocimiento matemático y el uso de herramientas evolucionan conjuntamente. La introducción de nuevas herramientas puede llevar a nuevas formas de entender y explorar conceptos matemáticos. Los docentes deben seleccionar herramientas que no solo faciliten la resolución de problemas, sino que también promuevan una comprensión profunda de los conceptos matemáticos. Es fundamental integrar de manera coherente y planificada las herramientas en el currículo, diseñando actividades que fomenten tanto la instrumentación como la instrumentalización. Los docentes deben desarrollar sus propias competencias digitales para poder guiar eficazmente a los estudiantes en el uso de herramientas tecnológicas. Es importante evaluar cómo las herramientas utilizadas afectan el aprendizaje de los estudiantes, realizando ajustes según sea necesario para mejorar los resultados educativos. El enfoque instrumental nos muestra cómo las herramientas tecnológicas pueden enriquecer y transformar la enseñanza de las matemáticas. Al adoptarlas de manera efectiva, podemos crear experiencias de aprendizaje más significativas y profundas para nuestros estudiantes. Gracias. 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 Gracias.